Hola, les saluda Ladies Mustelier para una nueva edición de Partnership Realty News, primera noticia del día. Se acerca la temporada alta de alquiler y un nuevo grupo de propietarios podía estar ingresando al mercado. Los economistas de Zillow predijeron que el 2023 traería un aumento en los propietarios primerizos, después que las tasas hipotecarias récord bajas impulsaran una mayor inversión en segundas viviendas en el 2020 y 2021. Segunda noticia. Construir puede ser un buen consejo si los propietarios quieren agregar espacio económicamente, pero no siempre es tan simple, especialmente si los códigos de construcción han cambiado. Los propietarios de vivienda que decidan convertir a los áticos en espacios habitables deben tener en cuenta ciertas cosas antes de iniciar un proyecto de mejora. Si bien el ático puede parecer que tiene mucho espacio y estructuralmente lo suficientemente sólido como para caminar, eso no necesariamente es así. Según los expertos de diseño de Broad and Bellum, para convertirse en un espacio habitable utilizable, un ático debe adaptarse a los estándares de los códigos de construcción modernos. Reacondicionar las vigas y el aislamiento puede consumir el espacio disponible en un ático, por lo que no siempre es una buena opción. Y para la última noticia, la medida de FED de dejar su tasa de referencia de alrededor de 5.1%, su nivel más alto en 16 años, sugiere que las tasas de interés mucho más altas que han diseñado han logrado cierto progreso en el control de la inflación. Pero los altos funcionarios de la FED quieren tomarse un tiempo para evaluar más a fondo cómo sus aumentos de las tasas han afectado a la inflación y la economía. Y hasta aquí nuestro episodio de Partnership Realty News. Recuerde, para sus necesidades de real estate, Partnership Realty está aquí para usted.